Y la mejor actriz... Con la entrega de los máximos reconocimientos de la televisión nacional, el especial entrega de premios TV Novelas 2014, reunió a estrellas, invitados... Esmeralda, eres el amor de mi vida. Al mejor estilo de la telenovela, con ustedes, Emanuel. 12 uvas que todos comimos en los últimos instantes de este 2014, que sin lugar a dudas finalizó de una manera espectacular. ¡Bienvenidos! Esto es 12 Uvas, 12 Deseos. ¡Tienes, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aplausos!